Este colegio, Lombardía, inició su construcción en enero del año 2020. Debido entregarse el mismo año, pero hoy solo tiene un avance físico del 43.8%. Por meses la obra ha estado quieta y está generándole sobrecostos a la ciudad por más de mil millones de pesos. Más de 500 niños se podrían beneficiar con este colegio, pero Claudia López tiene esta obra quieta. Alcaldesa, termine primero este colegio antes de pedir más recursos para nuevas obras.